Hermanos, nuestros templos, los templos católicos, tienen dentro de sí unos lugares muy importantes. En este momento estoy al lado de un lugar de esos que es muy importante. Este es el confesonario, donde usted y yo, con mucha humildad, nos ponemos de rodillas para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Hay dos cosas para tener presentes. La primera, el único que nos puede perdonar el pecado es Dios nuestro Señor, nadie más. Y lo segundo, Dios perdona nuestros pecados a través del sacramento de la reconciliación o penitencia. Hemos de recordar que Dios para salvar al hombre se vale del mismo hombre. Por eso, cuando usted viene con humildad, con arrepentimiento, con una excelente preparación, con un propósito de enmienda bien hecho y con mucha sinceridad a este lugar a pedir perdón, tenga la certeza, se lo digo por mi alma, que Dios nuestro Señor, a través de su ministro, el sacerdote, perdona sus pecados y deja su alma tan pura como se dejó el día de su bautismo. No se deje llenar de prejuicios. Hay un prejuicio que viene de las iglesias no católicas, donde ellos argumentan a su manera que nosotros no podemos perdonar pecados. Efectivamente, yo no perdono pecados, pero yo soy el instrumento del que Dios se vale, porque así lo quiso el Señor, para reconciliarnos con Él. Deje el prejuicio, sea humilde, acérquese al sacerdote, bien pueda al lugar privilegiado para el sacramento de la reconciliación, o si quiere hablar con el sacerdote y confesarse con Él, no dude en hacerlo. El apóstol San Juan, en una de sus cartas, nos invita a que no cambiemos la fe que recibimos desde el principio. Y desde el principio, estoy hablando ya de 20 siglos, la iglesia ha perdonado los pecados porque Dios la ha autorizado para hacerlo. Y en estos siglos últimos, dos o tres, a algunos se les ha ocurrido decir que no es así, y de pronto usted se dejó llevar por esos argumentos. Recuerden, este es el lugar de la misericordia. Aquí es donde el Señor quiere reconciliarte con Él, te quiere perdonar los pecados y te quiere asistir en tu deseo de santidad. No pierdas la oportunidad, cada que puedas, de reconciliarte por medio del sacramento de la penitencia. Yo soy el Padre Diego y creo en el amor que ayuda.